Ándale, Albert, córrele. Miren algo. Despacio. Oigan ya, no se salgan de contra, calmados. Albert, silencio ya, Albert, silencio. ¿Vas a jugar o no, Albert? Amigos, pues aunque usted no lo crea, pues hoy es el último día de Luisecita con nosotros aquí. No estoy seguro si hoy se las vamos a entregar porque se van a quedar a dormir aquí. Se van a quedar a dormir aquí hoy, sábado y mañana, domingo. Y el lunes, si no me equivoco, el lunes se van. O tal vez hasta el martes, no estoy seguro. Pero hoy ya vienen por ella. Ya me dijeron sus adoptantes que ya vienen en camino, que vienen en carretera. Y desde las 4 de la mañana salieron de su casa para venir por ella. Y díganme si no, el adoptante tiene muchas ganas de tenerla para venir desde allá por ella para decir, ¿Sabes qué? Es que yo me enamoré de ella y la quiero, la necesito. Necesito ir por ella. Y ayer estaba hablando con ella. Tiene la casa preparada. Tiene... Creo que ya le compraron su plaquita de identificación. No estoy seguro si se la compraron o no. Como quiera ella, ya tiene porque la vamos... Aquí tiene. Le dije que tenía, pero con mi teléfono. Y si no le alcanzaba a comprar, pues se llevaba esa con mi teléfono. Y ella le compraba la suya. Ella tiene su collar, tiene su pechera y todo. Creo que ya le compraron su camita. Y creo que ya le compraron su... Su... Su correa. Le dije que no tenían correa. Creo que ya trae correa también para ella. Y... Ay amigos, pues da tristeza dejarlos ir. Pero también es como un logro. Un logro bien bonito. Y ayer estaba hablando con ella. Varios me recomendaron, me dijeron hablar con ella. Dile que va a estar bien. Que lo estás haciendo por su bien. Y ayer estaba hablando con ella. Mientras yo hablaba con ella. Ella me ignoró y se fue a jugar con Checolín. Y es que ellos no entienden tanto amigos. Si entienden. Pero entienden... No entienden frases tan largas. Entienden palabras cortas. Y... Pero entienden... Si entienden que los amamos. Entienden que los queremos mucho. Entienden que... Pues a lo mejor el cambio si es difícil para ella. ¿Verdad? En los primeros días. Pero luego va a entender que... Va a ser feliz. Va a ser feliz. Y va a tener sus propias manos. Su propia familia. Su propia casa. Su propio hogar. Y... La van a traer para todas partes. Y... Digo amigos. Me destroza el corazón. Me... Apachurra el corazón. Dejarlos ir. Pero... Que historia tan maravillosa. ¿Verdad? La Lucecita. Quien sabe que tanto habrá pasado en la vida. Pero bueno Lucecita. Todo pasa por una razón. Y a ti te pasó todo eso para acabar aquí. Para tener una vida feliz con nosotros. Y vas a ser muy muy feliz toda la vida. Eh... La adoptante se comprometo a tenerla para siempre con ella. Me dijo que... De hecho estaba... He hablado mucho con ella últimamente. Y me dijo que... Volviendo a ver la historia de Lucecita. Y como la rescate. Se da cuenta de nuestro vínculo. Y de todo lo que pasamos. Pues ya que... Lucecita me mordió. Y luego como quiera me la traje. Y luego estaba bien deprimida. De... Ajá. Estaba deprimida Mati. No quería a nadie. Y luego estaba atrás de la lavadora. Y luego ya empezó a querer. Y empezó a amar. Y empezó a soltarse. Y ahora se convirtió en este perrito tan hermoso. Es muy hermoso este perrito. Muy muy hermoso. Perrito muy hermoso. Que merece lo mejor. Merece lo mejor Lucecita. Queremos que te vaya bien. Queremos que seas feliz. Que te cuiden para siempre. Ya terminamos su tratamiento de hemoparásito. Ya está vacunada. Esterilizada. Desparasitada. Y está lista para viajar. Así que Lucecita se nos va. Yo sé. Yo sé. Duele en el alma. Pero... Es por el bien de ellos amigos. Es por el bien de ellos. No estamos pensando en nosotros mismos. Estamos pensando en ellos. Para que tengan una vida feliz. Y sus propias manos que las acaricien. ¿Verdad Mati? ¿Verdad que sí Mati? ¿Verdad que sí Lucecita? Te vamos a extrañar mucho chiquilla. Pero te va a ir bien. Vas a estar bien. Que te hagan buen día y bye. Hermosa. Preciosa. Hermosa. Preciosa. Preciosa. Preciosa.